El narcotráfico, la guerrilla del ELN y FARC son el dolor de cabeza de las autoridades en el Departamento de Arauca. Gobierno Nacional se comprometió a contrarrestar estos grupos al margen de la ley en esta región del país. El gobernador del Departamento de Arauca confirmó que en el Consejo de Seguridad, con el presidente de la República, Iván Duque, cuatro puntos fueron los específicos que se trataron. Cuatro cosas. La primera de ellas es que nosotros no podemos ser un Estado solamente represivo. El Estado tiene que también entender que la paz se logra con inversión social. Por eso lo hemos pedido, y el presidente ya lo concretó, de que haga que venga, se va a quedar desde el 23 y va al domingo, es decir, va a permanecer aquí y va a dormir acá. Le hemos pedido también que duerma en Arauca y que pueda oír a la comunidad y que lo que él anunció sobre inversión, hablar sobre vivienda rural, hablar sobre acueductos, hablar sobre alcantarillado, porque finalmente lo que nos duele a los araucanos es que a veces aparecemos en medio de actos de violencia y yo creo que el territorio es mucho más que eso y hay que aprender a sacarla de esa connotación. También se analizó en un segundo punto los tres municipios fronterizos con Venezuela. El segundo elemento que es fundamental es que Arauca es un municipio junto con los municipios de Arauquita y Saravena que es ribereño y que el departamento de Arauca tiene una función de soberanía y de control y de seguridad que hay que trabajar. Entonces, como gobernador le expliqué que hemos vuelto a sentir que junto con los secuestros que aparecieron exprés o no exprés, pero hubo secuestros, también ha aumentado para nosotros la inseguridad por la presencia de los grupos subversivos en el departamento. El tercer punto que se tocó es que algunos rincones del departamento de Arauca no tienen comunicación. En tercer lugar hablamos sobre un elemento que es fundamental y es que nosotros creemos que la paz no se va a consolidar en Arauca si no hay conectividad. Entonces le hemos pedido encarecidamente que avancemos en que claro, movistar, lo que sea, pero que hagan presencia ya en el territorio porque si no, no podemos avanzar. Esto es carreta, es mentira lo que se pueda lograr sobre eso. Las autoridades civiles del departamento de Arauca denunciaron ante los altos mandos militares que Arauca se ha convertido en un territorio de paso para el narcotráfico. Hemos denunciado cosas que para mí son mucho más graves y es que Arauca se volvió un territorio de paso de narcotráfico. Nosotros en lo que es el sur, el enclave que sucede allá sobre Cravo Norte, en lo que era antes Tranquilandia, donde estuvo Carlos Leder en alguna época, en esa zona que está Venezuela por un lado, el río Meta, río Casanare, Bichada, Meta, Arauca, se está presentando un coso y es que aparecieron más pistas clandestinas en el lado venezolano y creemos que el Frente Primero de la FARC está utilizando este corredor para sacar toda la droga o lo que se está sacando y eso ha aumentado. ¿Por qué lo presumimos? Porque hemos evidenciado en sobrevuelos de que hay pistas clandestinas, pero también hemos evidenciado que aparecieron cosas que nosotros no teníamos acá. Otra de las preocupaciones del gobierno departamental es que en Arauca estarían circulando dólares. Hasta nuestras señoras, nuestras amas de casa están comprando dólares. Ya hay gente aquí que ya tiene dólares, se consiguen a 2.500. Es decir, o eso es de Venezuela o está apareciendo otras formas diferentes y que creemos que eso hay que ponerle cuidado. En los próximos días el gobernador de Arauca se reunirá en Bogotá con la cúpula militar y el gobierno nacional para analizar estos cuatro puntos. ¡Gracias!